CERVECEROS Algunos pensaron que no seríamos capaces. Otros lo vaticinaron, pero sin tomárselo demasiado en serio. Pero todos, en el fondo, todos, lo estabais deseando. Con cada receta que hemos elaborado, con cada gota de cerveza que ha recorrido nuestras copas, con cada reto superado, nos hemos acercado cada vez más a este momento. CERVECEROS Cerveceros, llegó la hora y no hemos venido solos. No nos falta amor a la cerveza ni a nuestra tierra. No nos faltan cacheros ni tentáculos. Y, por supuesto, no nos faltan ellas, nuestras pulpeiras. Llega la que faltaba, llega la de pulpo a feira. Fábrica de cervezas Estrella Galicia. Tenemos lo que hay que tener.